Te queremos invitar a una recorrida histórica por las leyes argentinas con perspectiva de género más relevantes desde 1947 hasta la actualidad. Antes de empezar te queremos invitar a suscribirte a este canal si te gustan este tipo de contenidos y a compartirlo con personas a las que creas que le puede interesar. Lo primero que queremos compartirte es qué interpretamos, qué entendemos por perspectiva de género. Como vimos en vídeos anteriores interpretamos al género como una construcción social, histórica y cultural que asigna roles, expectativas y características de manera diferenciada a lo femenino y a lo masculino. Con lo cual cuando hacemos referencia a la perspectiva de género nos referimos a las diferencias generadas a partir de esos estereotipos de género en los diferentes ámbitos laboral, escolar, familiar, político y judicial. Desde esta perspectiva podemos analizar las diferencias que hay entre mujeres, varones y otras identidades de género para poder identificarlas, visibilizarlas y así poder transformarlas. Ya que esta perspectiva está en constante revisión de los modelos y estereotipos aprendidos. Este tema está muy relacionado con los privilegios que si no viste todavía el vídeo que grabamos te lo dejo por acá. Bueno vamos a empezar con el voto femenino que fue una de las grandes conquistas de las mujeres en la igualdad de derechos ya que hasta 1947 sólo los hombres mayores de edad podían elegir y ser electos. En ese año durante la presidencia de Juan Domingo Perón se promulgó la ley 13.010 que estableció el voto femenino en la Argentina, el cual recién se hizo realidad en el año 1951. Acá cabe destacar el rol fundamental que tuvo Evita en este proceso ya que formó el partido peronista de las mujeres en 1949. En 2002 se promulgó la ley de cupo sindical y empresarial más conocida como la ley de cupo femenino que determinó un mínimo del 30% de representación femenina en cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales de acuerdo a la cantidad de trabajadoras y trabajadores de ese gremio. En el mundo empresarial a través de la resolución 34-2020 se estableció que el 50% de los directorios de empresas debe estar conformado por mujeres. Esta última resolución amplía la ley de cupo femenino sindical en el año 2020. En el año 2006 se sancionó la ley de educación sexual integral conocida como la ley ESI que establece que todas las infancias y adolescencias en todos los niveles educativos y en todas las instituciones del país tienen derecho a recibir esta educación. La ley se constituye a partir de cinco ejes claves. Ejercer nuestros derechos, reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad sexual, valorar la afectividad y cuidar el cuerpo y la salud. Esta ley resulta imprescindible para avanzar hacia una sociedad más justa. Hace de la escuela un lugar inclusivo, respetuoso y que fomenta la igualdad entre todas las personas. En 2009 se sancionó la ley de protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en los ámbitos en donde se desarrollen sus relaciones interpersonales. Para llevarla a la práctica se creó el Consejo Nacional de la Mujer, ahora Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, como la institución encargada de diseñar las políticas públicas. En 2019 se sancionó la ley de acoso sexual para incorporar a esta ley la violencia en el espacio público, conocida como acoso callejero y se incorporó como delito en el Código Penal. En el 2010 Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer el matrimonio entre personas del mismo género a partir de la ley de matrimonio igualitario. Les dejamos por acá un vídeo donde hicimos una presentación de los derechos de las personas LGBT+, en América Latina. Esta ley, además de tener un alcance a nivel nacional, incluyó el derecho de adopción y de herencia. En el año 2012 se promulgó la ley de identidad de género que establece, entre otros puntos, el derecho a cambiar los datos personales en el Registro Nacional de las Personas de acuerdo a la identidad sexual autopercibida, el acceso a la atención sanitaria integral de personas trans y el respeto a la identidad de género adoptada por las personas utilizando su nombre de pila elegido. Si todavía no lo viste te recomiendo este otro vídeo donde hacemos mención a qué es la identidad de género. En 2019 se sancionó la ley Micaela que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Lleva el nombre de Micaela García una joven militante víctima de femicidio. A principios del 2021 entró en vigencia en todo el territorio nacional la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La ley establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen derecho a decidir la interrupción del embarazo y a requerir y acceder a la atención pre y post interrupción del embarazo del sistema de salud. En 2021 también se sancionó la ley de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales, transgénero, Diana Zacayán y Loana Berkins, que tiene por objeto establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas trans con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina. Y para ir cerrando, en el 2021 Argentina se convirtió en el primer país en reconocer identidades de género más allá de las categorías binarias, incorporando en el registro de las personas la categoría X como opción para las personas que no se reconocen como varón o mujer. Si bien estamos orgullosos de los avances en materia de derechos con perspectiva de género hasta acá, creemos que todavía queda mucho trabajo por hacer. Un punto de partida es que todas las personas conozcamos nuestros derechos y obligaciones para fomentar la diversidad, equidad e inclusión en todos nuestros ámbitos. También nos encantaría conocer cómo es la situación en los demás países de Latinoamérica. Así que nos encantaría leerte en los comentarios. Y eso es todo por el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Chau!